Si le damos a play, ahora sí, tenemos referencia a ese jugador, voy a venirme para acá porque el 0 es el que está reaccionando y ahí tenemos el tercero, ok? Si tuviese otro mando, pues también debería conectarlo y jugar con él ahí, ok? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video para este canal, hoy vamos a continuar con nuestro sistema de multijugador En el capítulo pasado habíamos hecho que se vieran estos dos personajes, cierto? Y en el capítulo de hoy vamos a generar que cada uno se vea en cada dirección Y también te voy a enseñar a cómo poner un tercer personaje por si tú quieres poner un tercer personaje, ok? Bien, para hacer esto vamos a venir a nuestro jugador, multiplayer Vamos a venir a crear una función Y esta función va a llamarse spawnfunción Ok? Vamos a llamar un forEashLoop Bueno, antes del forEashLoop vamos a llamar a JetAgeActor Vamos a tener todos los actores de clase Ok? Y de este aquí vamos a llamar Start PlayerStart, ok? Tenemos dos, PlayerStartPie y PlayerStart Tiene que ser PlayerStart, salida del jugador Este lo vamos a conectar aquí Bien, desde aquí voy a llamar un bifurcar Y desde aquí voy a llamar JetActorTransform Vamos a esto a transformarlo en variable Le voy a poner SpawnLocation Ok? Bien, lo vamos a conectar aquí con Verdadero Y desde aquí SetActorTransform Y es importante Teleport marcarlo Bien, vamos a hacer la condición ahora Vamos a llamar desde aquí Tag JetPlayerTag Ok? Etiqueta de inicio de reproductor Y si esto A ver, permítame hacer esto más acá Entonces Desde aquí le digo si esto es igual Llamaré aquí un Appen Este AppenString Entonces esto lo conectamos aquí Se me transforma Y voy a llamar aquí número de jugador Lo voy a unir con el b También se me va a transformar Y este le voy a llamar jugador Jugador Ok? Número jugador Jugador Entonces Si esto Es cierto Debería completarse bien Vamos a compilar Y vamos a ir al gráfico del evento Y vamos a llamar a nuestra función Yo creo que voy a hacer aquí Un Sequence Una secuencia Y vamos a poner Spawn Function Aquí Ok? Vamos a darle a compilar Voy a darle a play Entonces aquí ahora estoy En este con el Con el jugador El jugador 0 Sería el blanco Sería el blanco Y el jugador verde Está aquí Ok? Ahora Si quieren Colocarlo en otra dirección Por ejemplo aquí arriba Le damos a play Siempre estará ahí El jugador 1 Ok? Se estará spaneando Pues en el lugar Que corresponde Ok? Lo movemos con el teclado a este Y con el Ratón Perdón El mando Con este otro Bien Ahora que pasa Si queremos Colocar más personajes Y también tener El acceso A esos personajes Vamos a seleccionar Esto Control C Control V Voy a colocarlo aquí Voy a poner 3 Nada más Este será Jugador 3 Jugador 3 Ok? Vamos a hacer lo mismo Que hicimos En el Capítulo pasado Que es A venir ajuste Del personaje Y aquí vamos a hacer Un pin más Y voy a cambiar También el color De este Duplicándolo Voy a hacer rojo Ok? Para que tenga Un color diferente Y aquí personaje 3 Bueno sería el 2 Personaje 2 Y vamos a cambiar Ese color A un rojo Ok? Más adelante Voy a enseñarle Cómo Cómo hacer Cada personaje Tenga su propio skin Entonces En jugador Multiplayer Vamos a llamar A esto Control C Control V Lo conectamos Con este Ahí Ok? Y aquí va a ser El color Personaje 2 Compilamos Ahora bien Vamos a ir A nuestro Game Mode A la parte De El Spawn Y de este Completado Voy a llamar Otro For Loop Este irá De 0 No De 1 A 2 De 1 a 2 Y este irá De 0 A 1 Ok? Ah Perdón De 0 a 2 Irá De 0 a 2 Ok? Y aquí voy a enseñarte Una cosa Mira aquí le puse 20 Estos Bien Para que se entienda Esto un poquito Para crear este For Loop Y crear más Personaje En este primero Encuentro Vamos a ir del 1 Hasta los personajes Que nosotros tengamos Imaginemos que tengamos Hasta un 4 Ok? Entonces va del 1 Al 4 Y este De acá Irá desde el 0 Que es nuestro reproductor Por default Que es el teclado Hasta el número máximo Que hemos puesto aquí También De todos los Los reproductores Que tengamos Entonces aquí Deberías poner también 4 Ok? Ok? Ah Como el 0 Sería el 1 Ok? Es importante Tener en cuenta eso El 0 sería el 1 El 1 sería el 2 Y el 2 sería el 3 Ok? Si tú tienes Un cuarto Pues aquí Debería ir De 1 a 3 Y aquí Sería de 0 A 3 Ok? Y si tienes Un quinto Aquí debería ir Un 4 Y aquí Un 4 Ok? Yo solamente Le voy a dejar Este ejemplo De De 0 A 3 Perdón A 2 Porque Voy a hacer 3 personajes Nada más Y de aquí A 2 Ok? De 0 a 2 Entonces Lo que tenemos que hacer Esto lo voy a desconectar De aquí Lo voy a conectar aquí Y irá acá abajo Ahí Esto también lo voy a bajar Ahí Ok? Vamos a compilar Vamos a darle a play Y está pasando un error Correcto Este Este debería venir aquí Compilo Pero Sigo teniendo error Vamos a ver Cuál es Mantener Reproductor Claro El reproductor Ya no va de aquí Sino que va de aquí Ahí está Ok? Me muevo con este Y este jugador Sería este Y necesitaría otro mando Para el tercero Pero si se fijan El tercero está por allá Y yo no lo puse allá Yo al tercero Lo dejé aquí Que es este Jugador 3 Pues este sería jugador 2 Porque Este es el 0 1 2 Si le damos a play Ahora sí Tenemos referencia A ese jugador Voy a venirme para acá Porque el 0 El que está reaccionando Y ahí tenemos el tercero Ok? Si tuviese otro mando Pues también Debería conectarlo Y jugar con él Ahí Ok? Pero no lo tengo Por eso Solamente voy a hacerlo Con dos mandos Pero esto se lo dejo A modo de ejemplo Si ustedes Quieren tener más Más mandos A modo de ejemplo Si ustedes quieren tener Más mandos Pues Es cosa suya ¿No? Así que ahí Lo vamos a dejar Esta vez Así que voy a Voy a eliminar Eh Bueno De aquí Voy a eliminar esto Solamente voy a dejar Dos Que va a ser Como lo teníamos Antes Ok? Este con este Mantener Y esto También hay que Con esta Tira Aquí Bien Bien Vamos a dejar Este capítulo Hasta aquí Creo yo ¿Por qué me da Un error? Error Número Eso está bien Multiplayer De 0 De 0 A 1 Eso Perfecto Bien amigos Vamos a dejarlo hasta aquí En el próximo capítulo Vamos a hacer Pues yo creo que Vamos a empezar Con la cámara Y nada Así que Si te está gustando La serie Te pediría que Me apoyaras Mucho con tu like Si llegamos a 12 likes Pues seguimos Con los tutoriales Si no Los dejamos Hasta aquí Así que Todo depende de ti Los veríamos Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego